Estamos en vivo, estamos en vivo, déjenme verificar, yes, estamos en vivo, estamos en vivo. Muy buenas tardes a todos, feliz viernes, ¿verdad? Terminó la semana, ya las personas están saliendo del trabajo, están en el camino a llegar a sus casas, espero hayan tenido un excelente día. Y bueno, el tema de hoy es un tema muy importante si estás desarrollando un negocio. Si eres nuevo, te va a ayudar mucho y si ya eres un veterano, puede ser que sea bueno que repases este proceso de la invitación, ¿verdad? Cómo es que uno aborda a esas personas que están interesadas en unirse al equipo de uno o simplemente están interesados en aprender algo nuevo sobre el tema que tú estás desarrollando o un ingreso extra, ¿verdad? Ahora, hay que saber cómo hacer esa invitación. Así que de eso vamos a estar hablando. Para los que no me conocen, mi nombre es Maríama Torres, soy internet marketer y fundadora de la Academia de Marketing Tírate Sin Miedo, donde enseño a emprendedores a crear su marca personal con autoridad en el internet. Básicamente lo que significa es crear tu presencia, o sea, crear tu blog, tu fanpage, tu canal de YouTube, todo lo que es este mundo digital que hace que tú puedas entrar en un mercado frío. Mi especialidad es con las personas que están desarrollando negocios emprendedores. Las personas que también tienen su negocio tradicional son también clientes muy, muy buenos, pero mi enfoque más grande ha sido durante los últimos años en personas que están desarrollando negocio multinivel, negocio de consejería, servicios profesionales. ¿Por qué? Porque ya no, las cosas no son como antes. Ya tú no puedes ir a tocando puertas para que te abran, para ofrecer tu oportunidad, porque sabemos que las cosas han cambiado y ya no te abren. O sea, hace dos años atrás era diferente, hace cinco años atrás era diferente. Yo lo sé porque yo desde el 2007 estoy desarrollando negocios multinivel y yo soy de las que toco puertas, me tiro al centro comercial, hago lo que haya que hacer para yo lograr la meta de sacar adelante mi familia y lo que sea que yo tenga en ese momento como meta. Tú también estás experimentando el cambio de que ya no es lo mismo que antes. Sales a un centro comercial y no agarras la misma cantidad de teléfonos que podías agarrar antes. No tienes la misma comunicación, la gente está más arisca. Es normal. Es normal porque todo se está haciendo a través de la tecnología, ¿verdad? Pero siempre es importante mantener ese calor humano, ¿verdad? Digamos que debe haber como que una combinación de lo que es el mundo presencial con el mundo digital. Ahora bien, durante esta semana que pasó, yo estuve compartiendo diferentes capacitaciones donde enseño a los emprendedores a empezar a trabajar su negocio multinivel a través del mundo digital, profesional, pero enfocado a lo que es la metodología que se usa en el mundo presencial, ¿verdad? Entendamos por lo que es la invitación, hablamos de las objeciones, hablamos de las metas, del compromiso. Y hoy vamos a hablar de la invitación, ¿verdad? Ya establecimos que hay que tener unas preguntas. Cuando tú vas a hablar con alguien, tienes que tener unas preguntas ya predeterminadas para tú saber si esa persona realmente está buscando lo que tú estás ofreciendo. Así minimizamos las objeciones, ¿verdad? Te digo todo esto para que pases por el muro, para que revises aquí abajo y puedas ver los otros videos o pases por mi canal de YouTube y puedes ver ahí los otros videos para que puedas, como quien dice, unir los diferentes episodios, ¿verdad? Porque son importantes. Una vez ya la persona califica para ser tu cliente ideal, ya tú sabes que esa persona está interesada, ya sabes que esa persona hablaste, tuviste el contacto la primera vez, tuviste un contacto quizás la segunda vez, quizás una tercera vez, lo cual es súper porque crece la confianza. Ya tú estás listo o te sientes ya lista para dar ese paso. Sientes que la luz verde, acuérdense, miren la capacitación que di, donde hablé de la luz verde, la luz amarilla, la luz roja, ya tú sientes que la luz verde está ahí, ¿verdad? ¿Cómo hacer la invitación? ¿Eres directo al grano o lo adornas? ¿Cómo lo haces y cuál es el resultado que estás obteniendo cuando lo haces? Toma nota de cada una de las cosas que tú dices y cuál es el resultado. Siempre anda con una libreta. Siempre yo lo recomiendo, ¿por qué? Porque así es que vas a saber lo que estás diciendo bien, lo que te funcionó. Hice esta forma, hablé así, lo presenté así, me funcionó. Ese journal, esa libreta donde tú estás poniendo todas esas notas, se va a convertir en un blueprint, en un mapa para tu equipo. Créeme que va a ser bien valioso. Y te va a ayudar a ti también cuando te pongas nervioso o nerviosa y te quedes en blanco, repasarlo, porque créeme que yo lo hago. Tengo muchas libretas, te puedo enseñar el cajas. Y siempre voy y miro y primero, siempre aprendo. Y segundo, veo la evolución que he dado, veo lo mucho que he aprendido. Te aseguro que vas a notar un cambio, vas a ver cómo has mejorado y vas como que a reforzar esas cosas que has aprendido. Entonces, tomemos en cuenta que la invitación es clave a la hora de que la persona quiera escuchar o no tu oportunidad. ¿Cómo estás invitando? Primero que nada, ¿sabes a dónde estás invitando? O de primera instancia te presentaron la oportunidad un lunes y ya un miércoles tú estás invitando a todo el mundo. No digo que no se haga, porque recuerden, aquí nada está escrito en piedra. Pero, ¿tú no crees que sería mejor que te prepares un poco más, que pruebes el producto, quizás date unos 10 días, unos 15 días, porque tu mismo testimonio, créeme, va a ayudar a que las personas sientan que funciona, que realmente detrás de todo negocio hay un beneficio de salud, un beneficio de perder peso, un beneficio de viajes, lo que sea que tú estés moviendo, ¿verdad? Lo que sea que tú estés trabajando. Es importante que conozcas el producto. No vayas como que, ay, yo no sé de qué te voy a hablar, pero te voy a conectar con esta persona. No, no está mal si vas a donde un tío, un primo. Yo no quiero decirte que estás haciendo las cosas mal, si es que estás haciendo eso. Pero, piensa, si estás ofreciendo algo que todavía tú mismo no entiendes, ¿cómo entonces lo vamos a ofrecer a otra persona? ¿Verdad? Es como si una maestra de la escuela tratara de enseñar algo que ella no sabe. Eso como que no debe ser así. Pues es lo mismo. Tú tienes que primero entender bien lo que vas a hablar para entonces poderlo decir. Yo sé que uno quiere arrancar y que tiene unos 10 días para ganarse un bono y hay diferentes programas en las diferentes plataformas para acelerar tus resultados. Bueno, en tu lista caliente, recuerdan que dividimos la lista también en las capacitaciones que di esta semana. En la lista caliente, ahí tú puedes tener a tu hermana, a tu papá, a tu mamá. Con ellos sí se puede practicar. Claro que sí, a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos. Sí, yo no sé muy bien lo que es, pero practica. No es para que te quedes así, pero puedes usarlo como una experiencia para que entonces cuando salgas a la lista cálida, ya entonces, o distante, ya estés entonces más preparado. Otra cosa, la invitación viene amarrada de que estés preparando la lista. Si son personas con las que no hablas hace tiempo, no llames a la persona hoy, no hablas hace dos años con ella o con él. Sí, hola, ¿cómo estás? Hablas por 15 minutos y ya después, mira, te quiero presentar una oportunidad porque como no es el momento indicado, el mensaje va a llegar de la manera incorrecta. Va a parecer que al final de todo me llamaste solamente para esto. Dependiendo de la personalidad de cada persona puede traerte problemas. mejor, trabaja como te indiqué esta semana en un plan estratégico, un plan estratégico. Todo lo que se planifica y se trabaja con estrategia y con compromiso y con acción funciona. ¿Qué puede pasar? Que no quede en excelencia. Vamos haciendo los ajustes. Es mejor que ir sin un mapa, te lo aseguro. Yo antes de hacer este video, no te puedo decir, no te exagero, estuve mis tres horas entre terminando el trabajo de una clienta preparándome, aún con que llevo sobre 11 años desarrollando multinivel, aún con que yo entiendo que esto me lo sé como mi nombre porque lo hice por mucho tiempo y aunque lo hago ahora de manera digital, pero lo hablo todo el tiempo con mis clientes, pero eso no quita que si yo quiero llevar un resultado, llevar un contenido y tener un resultado, yo necesito prepararme. Siempre van a haber nervios, siempre van a, mira, yo me puse nerviosa y llevo haciendo esto mucho tiempo. Es inevitable. Van a haber unos días más buenos, unos días más malos, pero si tienes un plan, como te digo, no es lo mismo a que me quede en blanco versus me quede en blanco. OK, estamos hablando de la invitación. OK, lo primero que vamos a hacer es prepararnos. Prepararnos, aprender, ves que vas leyendo. Pero no digo que es lo que uno debe hacer todo el tiempo, pero se ve que estás preparado, somos humanos y es mejor que te quedes en blanco y que no puedas terminar tu contenido. Así que, bueno, son estrategias, son tipsitos que te estoy dando que a mí me han funcionado, que me han funcionado y te puedo decir que con excelencia, con excelencia. No estoy trabajando, estoy en mi casa, el multinivel me va bien, la academia me va bien. Todo lo hago directamente con los tips que yo te estoy compartiendo. O sea, que si me funciona a mí, te va a funcionar a ti también. Te lo aseguro. Si lo haces como te estamos enseñando y si coges el tiempo de preparar tu plan, ¿OK? El mapa, el blueprint. Entonces, cuando vas a hacer la invitación, ¿estás preparado o no estás preparado? Ese es el primer punto. Hay diferentes maneras de hacer la invitación. Está la manera directa. Si te dan la luz verde, ¿sabes qué? Mira, yo tengo una invitación para ti porque ya me has dicho que estás buscando un ingreso extra, me estás diciendo que quieres mejorar la salud, me estás diciendo que quieres viajar. Ya esa persona te abrió la puerta, te puso la alfombra roja. Perfecto. Esa sería la manera directa. Esta es la manera indirecta también de volver a las personas. Como te digo, prepara el mapa, prepara el plan. ¿Para qué? Para que cuando te llegue el momento estés listo, ¿verdad? O sea, si de repente te llega esta persona que te está tirando señales, pero todavía no puedes ver si la luz está verde, está amarilla, está como que ahí, tú puedes entonces empezar a tirar indirectas, así como que, bueno, y si te ofrecieran, si se te apareciera una oportunidad de diversificar los ingresos, te gustaría, no sé, cómo estás de tiempo. Vas viendo las aguas, pero ya tú tienes esto preparado de antemano. O sea, que en tu libreta, ¿verdad? La que hablamos en la semana, donde dividiste tu lista en cuatro, el próximo capítulo va a ser cómo voy a abordar a las personas en base al mensaje que me hayan enviado con su forma de hablarme, ¿verdad? Con sus respuestas. Si te pusieron luz roja, ni menciones la oportunidad. Si te pusieron luz amarilla, puedes empezar indirectamente a ver si la persona te gustaría o estás buscando, puedes entrar un poco más en tema. Ojo, ojo, es súper importante. No es lo mismo invitar que dar la presentación. No caigas en ese pequeño error. Si te estoy invitando y no, pero ¿de qué es? ¿Pero de qué van a hablar? No, lo que pasa es que esto es un negocio de este producto. ¿Por qué? Porque estás dando primero, estás dando la información al revés. Siempre se da el valor y después se entrega, se enseña el precio y se enseña el producto, el final. Pero si se hace al revés, las personas pueden trancar sus oídos. Ay, sí, yo sé de qué me estás hablando. No, 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 no. Si la persona te dio luz amarilla o te dio luz verde, haz tu invitación de la manera correcta. O sea, pues mira, dado que veo que estás buscando una oportunidad o veo que definitivamente te encanta todo este mundo de la salud, tú sabrás, ¿verdad? Dónde encaja. ¿Qué te parece si me acompañas para que veas lo que yo estoy haciendo el martes a tal lugar y te puedo buscar, te gusta la idea o qué te parece si te conectas a través del internet y miras entonces la presentación? Pero como te digo, muy importante que tengas el plan y que ya las personas te han dado una señal de que están interesados en una oportunidad. Si no, sabes que vas a recibir un rechazo o vas a recibir una objeción y pudiste haberlo evitado, como te mencioné en las capacitaciones que di esta semana. Un no no quiere decir que esa persona no va a unirse a ti. Un no puede ser que simplemente ahora no. Pero si tú escaneas, como yo digo, ¿verdad? Un scanning con preguntas y con estrategia, tú puedes minimizar ese porciento de objeciones haciendo las cosas en el momento indicado. Entonces, yo te puedo también ofrecer un modelo de cómo hablar, pero creo que se va a escuchar muy robótico, ¿verdad? La experiencia también me dice que si te doy un libreto, hola, si me encontré con usted el otro día, quedé muy impresionado, no. ¿Qué te parece si en base a lo que te dice tu patrocinador o a lo que tú, tu experiencia te dice como persona, desarrollas una conversación siguiendo los pasos que te comparten, ¿verdad? En tu equipo, pero que seas tú, que seas tú. Por ejemplo, yo, ¿verdad? Tengo mi acento puertorriqueño. Te diría, hey, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? ¿Cómo está el clima? Ves un poco de empatía, ¿verdad? ¿Te acuerdas que hablamos el otro día? Voy probando las aguas, pero si tú me das a mí un libreto, me voy a sentir un poco robótica. Pero tú haces lo que tú te sientas cómodo. Lo importante es que no se te vaya el hilo. Y que la otra persona sepa, se dé cuenta de que esto para ti es serio. Pues mira, estoy aquí, tome nota de lo que hablamos el otro día. Según me indicaste, estás interesada o interesado. ¿Qué te parece si entonces vas conmigo a una presentación o te conectas conmigo en dos horas en una presentación donde te va a tomar 30, 40 minutitos? Te voy a explicar bien paso por paso los puntos que hablamos, que me dijiste que querías que te explicara y bla, bla, bla. Pero como te digo, ya tienes un plan, ya la persona te dio luz amarilla, te dio luz verde. Vas a ver cómo todo fluye mucho mejor. Mi punto más importante en este video de hoy es, la invitación no es el plan. No invites y hables de la oportunidad porque ahí puedes matar a esa persona. Mataré, o sea, esa venta se puede convertir en noventa. La invitación es la invitación y la presentación es la presentación. Si la persona te empieza a preguntar, preguntar, ¿Cómo te vas a decir? ¿Cómo vamos allá? ¿Y qué has hecho? Cambia el tema para que allá reciba entonces la información de la manera correcta. ¿Ok? Entonces, otro punto importante, ¿qué vas a hacer cuando te encuentres con las objeciones? Aunque esa persona te haya dado una luz verde o te haya dado una luz amarilla, de repente sentiste una energía y resulta que no es exactamente lo que percibimos, ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a manejar? Te voy a dar un tip de oro que a mí me funcionó mucho y me lo dio mi mentor, el señor Nevares. Le mando un abrazo, Héctor. Desarma a las personas, desármalas. Si te dicen, pues mira lo que pasa es que yo no tengo tiempo, lo que pasa es que no tengo dinero. La emoción que te den, dile, te entiendo, te entiendo perfectamente bien porque a mí me pasó, yo también pasé por eso. Si tú me dices a mí, sí, te entiendo, sí, sé lo que estás pasando, me estás desarmando porque no te puedo entonces argumentar, parece que tú no sabes lo que es, yo te entiendo. Inclusive, yo estoy igual cuando decidí dar el paso y empezar a hacer cosas diferentes. Así que no te preocupes que te entiendo perfectamente bien y si no te sientes cómoda ahora mismo, pues está bien, no te preocupes, tú me puedes llamar, lo único que te puedo decir es que yo jamás te presentaría o te ofrecería algo que a mí no me está funcionando. Y pues ahí puedes dejar a la persona tranquila, ¿verdad? Pero le puedes dejar saber que lo tuyo no es discutir, lo tuyo no es tratar de convencer, sino ayudar, ¿verdad? Y una objeción manejada de la manera correcta se puede convertir en una venta, te lo aseguro. Y la mejor manera es no entrar en, no, pero es que esto es para ti, pero entonces que tú no quieres mejorar o conversaciones que vayan como que por el camino que no va. Yo he visto muchos casos que han ocurrido así, inclusive con mis clientes, lo identifico. Y clientes que vienen donde a mí, aún sabiendo que no se puede hablar de negocio en mi academia, de ningún tipo de negocio multinivel, porque todos son multiniveleros. Y como quieran, vienen con esos hábitos, ¿verdad? Nuevamente, analiza, analiza, sé más inteligente, o sea, más inteligente en el aspecto de más sabio. Y date cuenta de que esa persona lo que necesita es que la pulan. Es que yo la voy a pulir, tienes toda la razón. A mí me pasó lo mismo y a lo mejor este no es el momento. De verdad que no te preocupes, te entiendo, porque me pasó igual a mí. Y por eso fue que empecé algo diferente, porque quería salir de su hoyito, pero nada, claro que sí, estamos en contacto. Y trabaja duro para que pueda seguir creciendo. Y esas personas se conviertan luego en seguidores, como me ha pasado a mí. Las mismas personas que en un momento me dijeron que no, han visto mi trabajo, han visto lo que yo he aprendido y me están buscando. Porque tu propio trabajo es la mejor manera de prospectar. Créeme que sí, es la mejor manera de tú demostrar que lo que tú estás ofreciendo y lo que tú estás promoviendo funciona, ¿verdad? Entonces, esa es mi invitación. En el día de hoy, en combinación con las diferentes capacitaciones que di la semana, que di en esta semana, creo que tienes un buen plan para arrancar con tu negocio. Si eres nuevo en el multinivel, estos tips que di son muy buenos. En combinación con crear tu fanpage y empezar con tu marca personal, porque créeme que solamente con el mundo presencial no te va a ir mal, pero no te va a dar para todos los lujos que te quieres dar. No caigas en la trampa de creer que te va bien si no te va bien. Mejor pon un plan de acción masiva y enfócate en las cosas que te están dando resultados y en crear un sistema también digital de prospección para que puedas llegar de tu mundo real a trabajar con el mundo digital y cerrar ventas. Créeme que hay mucha gente en el internet que están buscando lo que te ofreces. Muchas. Y si tu negocio está en muchos países, imagínate, no te limites solamente a las personas con las que tú puedes hablar. Así que haz una combinación de ambas formas y tú vas a ver como para diciembre tus resultados pueden ser totalmente diferentes. Ahora está en ti. Está en ti enfocarte a hacer un buen plan. O sea, cuando yo digo buen plan es realmente tomar esto en serio, invertir en ti, tiempo en estudiar, en aplicar y tirarte. Tirarte sin miedo a hacer videos, a crear contenido, a hablar de lo que te ha funcionado, a crear un mundo digital donde la gente te vea como una persona que sabe de ese tema. Y te aseguro que te va a ayudar también en el mundo presencial. Te va a ayudar con la invitación. Ah, pues mira, cualquier cosa pasa por mi blog. Aquí está, mira, mariamatorre.com. Aquí vas a ver mi historia, vas a ver un poco de lo que hago. Créeme que te va a ayudar mucho a que la gente vea que esto para ti no es un pasatiempo. Todas esas cosas son importantes porque a veces nos preguntamos, ay, ¿por qué no me toman en serio? ¿Por qué la gente no confía? ¿Por qué no te conocen? ¿Por qué no te toman en serio? Porque no saben que esto para ti es algo serio. Por eso hay que dejárselo saber. Y hoy día tenemos herramientas que no existían hace siete años atrás. Bueno, por lo menos para todo el mundo. Ahora cualquiera puede tener un blog porque es bien fácil. Cualquiera puede tener un fanpage, puede tener un canal de YouTube, puede tener... Hoy mismo yo estaba en una capacitación donde estaban diciendo, nosotros los humanos normales tenemos el mismo alcance que la Coca-Cola, que la Pepsi, que todas esas grandes compañías. ¿Por qué? Porque las redes sociales y la tecnología nos permite llegar al mundo entero. Así que no te limites. Coge esto en serio. Haz un buen plan de trabajo. Capacítate. Invierte en ti, en aprender. Y tú vas a ver que tus resultados van a cambiar. Así que te invito entonces a que le des like a la página. Y si tienes alguna pregunta me puedes escribir. Aquí me puedes enviar un mensaje. También te puedes conectar conmigo a través de mi blog o en mi grupo privado. También si quieres entrar, estás bienvenido. Si lo que quieres es aprender de marca personal, de cómo trabajar tu multinivel, de manera digital, pero utilizando los principios del mundo presencial, créeme que mi academia es para ti. Yo sé que vas a aprender mucho, te va a gustar mucho. Y yo sé que vas a ver un mundo nuevo, si eso es lo que estás buscando. Así que te deseo un excelente fin de semana. Y nos vemos en el próximo video. Bye.